En su informe de real interés, mostró aquellas insatisfacciones del barrio Cienfueguero de Punta Cotica, aún por resolver en el anterior mandato. También los subsidios a dos familias vulnerables, el proyecto comunitario y el órgano pónico que ocupa el lugar de un basurero, parte de la gestión de esta delegada de la Circuncricción 10 y presidenta del Consejo Popular Centro Histórico. Hace 24 años que María Regla Eguizábal Álvarez está al servicio de su comunidad, acostumbrada a estos diálogos que luego de tres años vuelven las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores. En la suya, piloto en la capital Cienfueguera, se informó de las dificultades que enfrenta el país, también de la responsabilidad de las empresas en la solución de salideros e higiene comunal y sobre todo que el barrio puede y debe hacer por sí mismo retomando disciplina y unidad. Cienfuegos mereció y ha merecido siempre ser la Perla del Sur, la ciudad más limpia de Cuba y ahora nosotros tenemos que escuchar y verlo, que ya Cienfuegos no es lo que era y yo me pregunto por qué. Cienfuegos llega a sus asambleas con la renovación de más de la mitad de los 506 delegados del Poder Popular. Se realizaron encuentros a nivel de municipios presididos por la gobernadora y el vicegobernador, donde se hicieron acompañar de los directores, tanto provinciales como municipales, con mayor cantidad de planteamientos pendientes en los territorios. preámbulo de un cronograma que prevé más de 2.300 reuniones. Se han podido desarrollar las ocho asambleas pilotos en la provincia con muy buena asistencia, con muy buena participación, incluso municipios que no tuvieron fluido eléctrico como Comanayagua y desarrolló la asamblea a partir de la cooperación de los vecinos. Inicio de un ejercicio de democracia participativa que se extenderá hasta mediados de noviembre, donde el pueblo tiene voz y voto. Ismari Barcia, Notisur.